reparación de motores de jardinería trabaja con seguridad es tu responsabilidad y no la mía aprendamos juntos en este día les voy a hablar de un tema muy importante especialmente a los hispanos que viven en eeuu y los que viven en el resto del mundo les voy a comentar a ustedes el error más grande que ellos hacen al comprar motores usados es un error grandísimo los veo constantemente que pierden su dinero ellos compran motores usados en las pulgas o en las baratas en los lugares hay lugar en tianguis compran motores usados porque como están muy baratos creen que tienen una buena compra y luego me los traen a mí para reparárselos yo les doy el diagnóstico a ellos y les sale que les sale la mitad o un poco más de la mitad en el precio en las partes de los que les sale uno nuevo le voy a decir lo que está pasando aquí que muchos de las personas de este de este país muchas personas americanos lo que pasa que ellos el americano va y se le descompone su motor a ellos por ejemplo digamos esta moto guadaña que vale 300 dólares nueva se le descompone la llevan a una concesionaria y le dicen bueno le salen reparar le sale en partes le sale 150 dólares le vamos a cobrar le vamos a cobrar 80 dólares de mano de obra estamos hablando de casi 250 dólares a una nueva con 60 dólares más pueden comprar una nueva que es lo que hace la persona de este país que a que ya tiene años que nació usando este tipo de máquinas la persona se va y la lleva a una pulga y se la vende a un paisano digamos por 80 100 dólares el paisano la persona la persona dice mira mira me están dando un buen trato la compra me la deja me la deja en 60 dólares está bien llévatela me la vendí en 100 me la rebajó a 60 se la llevo a don luis y por unos 40 dólares tengo una moto una moto guadaña por 100 dólares en vez de pagar 300 por una nueva cuando me la traen a mí yo les voy a cobrar el diagnóstico ya yo cobro por diagnóstico de tractores ya cobro 20 dólares el puro diagnóstico sin repararlos y cobro y cobro ya cobro a por por este tipo ya estoy cobrando 15 12 dólares o 15 dólares el el diagnóstico en estos entonces entonces lo que pasa que que me lo traen a mí y le digo bueno para reparar te tengo te va a salir mano de obra yo no yo no les voy a cobrar 80 yo les cobro 50 de mano de obra en partes le cobro lo mismo porque la concesionaria me vende las partes 150 más 50 200 dólares en repararte la 50 dólares más baratos que en la concesionaria o casi los 60 dólares que es pero ellos dicen pero yo solamente pagué 60 dólares por ella no puedo pagar 150 mejor compro una nueva y les digo por eso el dueño de esta moto guadaña la llevó a la pulga al tianguis a la barata donde tú llegaste y te hipnotizó diciéndote que quería 100 dólares pero te la dejaba en 60 dólares veo este problema constantemente muchos quieren comprar algo barato y traerlo a mí para arreglar porque creen que están ahorrando pero pierden su dinero este es el error más grande estuve platicando el día de hora con una persona también el mismo problema a no compren motores en las baratas en las pulgas en los tianguis los llevan ahí porque ya los llevaron a un lugar técnico a una concesionaria y les dijeron que les costaba la mitad del precio repararlos o un poco más no lo van a ganar a perder su dinero don luis quiere decir que no es bueno comprar motores usados no no quiero decir eso si sabes cómo comprar un motor usado puedes agarrar uno unas buenas unos buenos tratos puedes hacer unas buenas compras y ahorrar pero sabes debes saber cómo comprar primeramente te voy a decir dónde te metes al facebook y si una persona te está vendiendo una moto guadaña por ejemplo por ejemplo en 100 dólares moto una moto guadaña de 300 dólares te van a salir un poco más caro en facebook pero tienes más o tienes un 70 por ciento más de oportunidad de agarrar un buen trato que en una pulga o en una barata te voy a decir por qué a para comprarla te tienes que bueno me gustó necesito esos tipos de máquina yo sé que vale 300 me la vende en en 100 dólares y todo lo que me está diciendo ve lo que te está diciendo la persona la voy a vender porque ya compré una más grande una que tiene más potencia eso es buena señal para empezar si la persona te dice la estoy vendiendo porque no que está muy dura de prender o le prende y no tiene fuerza cuidado ya con una persona te dice de síntomas mecánicos que él no entiende o realmente no tiene tiempo de reparar ten cuidado pero si la persona te dice que la está vendiendo porque va a comprar algo mejor es buena señal el siguiente paso que tú debes hacer es meterte al perfil de la persona quién es la persona que te lo está vendiendo si la persona es una mujer soltera una ancianita una a una persona ya de mayor edad es una buena oportunidad que esa persona está siendo honesta y te está vendiendo algo que vale el precio de lo que te está vendiendo si te metes al perfil y ves una persona con tatuajes con tomó a acá tomando cerveza y con un pa acá que está listo para pelear cuidado es una persona ve si la persona es una persona que se viste decente que tiene una bonita casa que está con sus niños si ves tú que la persona decente la que te está vendiendo ese tipo de motor es una buena probabilidad que vas a comprar un motor decente métete al perfil ve qué tipo de persona es la que te está vendiendo el motor usado y ahí tú puedes hacer la otra tú vas a la casa tú vas al lugar y trata de prender es trata de prender el motor a ver si el motor está haciendo lo que la persona te dijo que está haciendo si el motor está haciendo algo diferente a lo que la persona dice ahí ten mucho cuidado mejor retírate y dale las gracias si tú ves que la persona te está mintiendo y tú compras ese motor vas a encontrar más mentiras después que tú trates de arreglar ese motor entonces ten mucho mucho cuidado no compren motores en pulgas en baratas en tianguis porque realmente otra cosa te voy a decir que muchos de esos motores tienen aquí un alambrito con una con un papelito y un teléfono ve esas señales si tienen un alambre y un papelito colgando ahí con un teléfono un hombre de una persona es señal que ya estuvo en un taller y le salía muy caro repáralo por eso te lo está vendiendo a ti ten mucho cuidado pero como te digo si la persona es un doctor es una enfermera es un maestro es una persona que se viste bien que habla bien a que es una persona que se presenta bien respetada a que tiene una casa no tiene que ser una casa nueva tiene que ser una casa limpiecita y ordenada hay mucha probabilidad que esa persona te esté vendiendo algo que vale la pena voy a hacer otro vídeo más para adelante más para adelante que se va a titular que buscar en un motor usado para poderlo comprar que me voy a meter a detalles lo que tú tienes que hacer y que en un motor antes de comprarlo pero el vídeo del día de hora es este no compres motores en las baratas en las pulgas en los tianguis motores muy baratos que tú ves te voy a decir una cosa como dice el dicho lo barato te puede salir caro que tengas un día maravilloso mi perdóneme por los vídeos del día de hora y de ayer se me cortaron porque ocupaba de limpiar mi cámara ya la acabo de limpiar encontré el problema si ven que estaba hablando de un de repente se cortaron los vídeos bueno de menos tienen el contenido que yo quería que ustedes vieran nos vemos abrazo para ustedes suscríbanse a mi canal compartan mis vídeos mantengan la campanita prendida hagan comentarios y apóyame con los me gustas y con los likes y en este día voy a cerrar con la bendita palabra de dios que te que te dice la palabra de dios juan 14 6 dice jesucristo yo soy el camino yo soy la verdad y yo soy la vida no hay otro camino no hay otra verdad no hay otra vida más que el camino del evangelio jesucristo vino a que nosotros tengamos vida y vida en abundancia jesucristo te ama el mundo no tiene nada que ofrecerte el mundo no tiene nada que darte todo es vacío todo se pasa la palabra de dios dice cielos y tierra pasarán más mis palabras durarán para siempre hebreo 13 8 dice jesús es el mismo ayer ahora y siempre tengan un día maravilloso y espera el siguiente vídeo reparación de motores de jardinería a dios